Hola, me llamo Antonio, y más conocidos entre mis amigos por Nono. El motivo de hacer este curso es que me gustaría aprender a hacer videotutoriales. En principio por una motivación personal, que como aparece aquí en mi página web, tengo un lema que se dice que lo que no se comparte se pierde. Y desde hace bastante tiempo me veo a veces comprometido y con ganas de implicarme en proyectos de voluntariado. Uno de los que más me gustaba, pero que ha financiado en el último año, fue Andalucía Compromiso Digital, donde voluntarios como nosotros nos dedicamos a enseñar nuevas tecnologías a personas que tenían dificultades en el acceso. Sobre todo eran personas mayores que querían aprender a manejar un correo electrónico, una página web, pero por problemas presupuestarios el programa se ha suspendido. Se siguen manteniendo programas de formación y recursos, pero lo que es los acompañamientos que llevamos nosotros cuando enseñamos a la gente a manejar nuevas tecnologías, se han suspendido de momento. Otra de las motivaciones que me gusta es participar en un proyecto que se llama OpenStreetMap, que es como una Wikipedia de los mapas. Son voluntarios que hay en el mundo que nos dedicamos a hacer, a mapear las calles de la ciudad donde vivimos. Y a pesar de que ya existe, por ejemplo, también Google Maps y otras, no son tan libres o con los derechos limitados. Cuando me refiero a los derechos es que estos mapas son tan libres como que puedes usarlos comercialmente, para tus proyectos, para si quieres montar una startup. Y si usas los de Google Maps, pues, hombre, tienes que decir que es de Google. Si vas a cobrar por tus servicios a Google, tienes que darle algún dinero. En cambio, con OpenStreetMap puedes usarlo para lo que te dé la gana. Otras motivaciones son hacer proyectos y usarlo, hay unas herramientas que se llaman Yahoo Pipes, que me gustan mucho, y se dedican a hacer una especie de RSS a través de filtro, para monitorizar o filtrar toda la información que nos llega. Me gustaría también enseñar esta herramienta que me parece muy útil. Así que, nada, ya nos vemos en el curso, y si tenéis alguna duda, pues, estamos en contacto. Un cordial saludo.